Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro vlog. Vamos a misa, es domingo, y ya vamos en camino para misa. Son las 7.45 de la mañana, y ya vamos aquí. A ver si les voy a estar grabando, ¿qué vamos a estar haciendo hoy este domingo? Ya salimos de misa y venimos a almorzar. Vamos a este restaurante que nunca hemos venido, vamos a ver qué tal está. Állale aquí. Miranda lleva su champurrado. Ah, sí, Miranda agarró un champurrado ahí afuera de la iglesia. Y afuera de la iglesia venden champurrado, gorditas, mamuncia y más cosas, y ella quería agarrar un champurrado. A ella le gusta mucho el de ahí, entonces ella lo agarró, pero nosotros vamos a ir aquí al... A este restaurante, a ver qué tal está. Nunca hemos venido a este en el lugar. Vamos a ver. Ah, pero también recibo la música, a ver qué tanto me escuchan. ¿Te ama? Hashtag. Nos trajeron el café. Mira, las tatas dicen hashtag. Look on to creamer. Vamos brindando con nuestro cafecito, porque ya vamos a comer. Comida, y esto es lo que yo pedí. Yo pedí las papas aparte porque ya saben que no estoy comiendo carbohidratos, no me voy a comer las papas. Esto tiene como carnitas, huevo y verduras. Un pico de gallo. Miranda pedí un high de bacon. Ahorita le van a traer a ella su pancake, ¿verdad? Y este es el de Martín, él pidió huevos rancheros, ¿verdad, amor? Sí. Déjame los veo. Este, en unas, están sobre tortillas de maíz azul. Les quería enseñar que ayer mi hija fue a hacerse las uñas. Y ni les enseñé. Ya ven que estuvimos entretenidos. Pero mira, aquí están las uñas de mi hija. Le quedaron bien bonitas. De la película de Scream. ¿Cómo se llama el... Ghost Face? Ghost Face. Si las ven, qué detalle. La muchacha las pinta a mano. Le pintó la telaraña. No se ve muy bien, pero miren qué bonito se ve el Ghost Face. Ella lo pinta a mano. Le quedó maravilloso, bien bonita. Y ese va a ser nuestro disfraz para este año. Como hemos estado viendo la serie... Préstame la otra. Hemos estado viendo la serie completa de... Las películas completas de Scream. Todas ya las vimos. Para que sea el disfraz para este año. Nos vamos a disfrazar de eso. ¿Qué es el panque? Oh, gracias. Oh, wow. Mira, esa es una gran panque. ¿Te gusta aquí? Andale. Un panque. ¿Es uno o son dos? Ay, María, está muy grandote. Es el lugar en donde venimos. Se llama Hashtag y está bien bonito. Nos atendieron muy bien. ¿Sí les gustó la comida? Sí. Vamos a ir por la yerba. Oh, vamos a ir a ver aquí qué venden en esta área. No sé qué vendan, pero vamos a ir a ver qué es. Oh, no. Las arañas, ve si. Right there. No. Mira las pumpkins. Las mamás que también tienen el personal. Mira, qué pácaro que es. Esa tiendita que encontramos bien bonita. De piedras. Yo me voy a llevar a esta piedra. Hay un costalito de puras piedras bonitas. Bonitas y encontramos esta. Y ya hace un chorillo azul con los pelos parados. No. Es un ajolote para Miranda. Y están estas aquí. Cafecito con chisme. Y esta chingona. Es así. Sí se puede. Mira las conchas. ¿Qué dice las conchas? No seas. Self-enconchada. No seas self-enconchada. Oh, wow. That's cute. Tienen diferentes. Están bonitas. Me gusta la que dice chingona. I might take that. Las tres. Oh, la de Jocus Pocus. Ajá. Déjame ver la que dice chingona. A ver qué cuesta. Como que me está identificando. $4.50. Pero ¿dónde la voy a poner? Se la voy a poner al teléfono. También tienen piedritas. Tienen mucha joyería. No, yo no puedo llanero. Tienen mucha joyería. Vamos a ir al... ¿Cómo se llama? ¿Hija? O al Spirit Halloween. A ver las... Lo de los disfraces de Halloween y las decoraciones. Y andamos en búsqueda de lo que nos falta para nuestro disfraz. ¿Al Martín? Sí, ahí está. Oh, listo. Porque van a salir los... Aquí es donde están todos los decoraciones. Ten amor. ¿Qué las de tu boca? Mira las blusas. ¿Cuál me vas a comprar? Uy, ahí está la de Scream. ¿Nan? Ve a ver primero los precios si están no abiertas en Walmart. O sea, 50% descuento. Buy one, get one 50% off. Nosotros nos vamos a disfrazar este año de... de la película de Scream. Porque vimos todas las películas y este es el disfraz. Esta es la de... Sí, la de Jason. Friday the 13th. Oh, está todo lo de Harry Potter. Pero pues no... Mira. Pretty cool girl. Mira, aquí está Chucky. Está el cuchillo de Chucky. No, pero... Vamos a seguir... Ya. Qué feo está Chucky. Se me cayó. Déjame. Te cuesta $7.99. Mira, ahí está este otro, hija. Oh, pero trae a Chucky. Vamos a buscar el disfraz. Oh, aquí está todo lo de Michael Myers. A nosotros nos gusta el Halloween. Lo vemos como algo divertido y tenemos nuestras tradiciones, ¿verdad? Está. Ya salimos de aquí. Vamos a... Mirando nada más compro... ¿Qué compraste? Esta sangre para su disfraz que va a necesitar. Pero pues no encontramos otra cosa. Así que ya nos vamos a ir a Walmart al mandado. Llegamos a Walmart. Vamos a comprar algo de mandado para la semana. Después nos vamos a ir a la casa a ver películas, ¿verdad? Es lo que vamos a hacer. Ya llegamos del mandado. Fuimos a Walmart. Les voy a enseñar lo que compramos. Y cuánto fue, para que se den una idea. No sé cuánto gastan ustedes de mandado. Nosotros somos tres. Mi hija, mi esposo y yo. Y estamos gastando ya mucho de mandado. Pero ahorita se me hizo que estuvo bien. No trajimos tantas pachoneras. Nada más puro mandado. Fueron 162 dólares de Walmart. Y trajimos esta agua para tomar este galón. Y trajimos esta de botellas. Traje también jabón para la ropa. Jabón para los trastes. Y de aquí traje mantequilla o de esta margarina. ¿O qué es? Sí es mantequilla. Bueno, es oil spread. Está bien. Lo que sea, pero eso lo traje. Curry cheese. Porque voy a hacer una receta de unos pancakes saludables. A ver si se las grabo. Trajimos dos pican pies. Porque estos me gustan a mi hija. Café descafeinado para mí. Este té es cero azúcar, cero calorías. Nos gusta y lo trajimos. Traje este. Ay. Gracias. Traje esta pasta. Esta pasta para hacer con esta salsa. Y yo la voy a hacer en versión saludable sin carbohidratos con una coliflor. Se las voy a enseñar. Traje esta peanut butter. Es la que compramos. Porque la utilizo para hacer mis galletas saludables. Dos rollos de este papel. Yo compro del Walmart. Pues para lo que son de la marca de esa. Está bien. Mis tortillas. De cero carbohidratos. Rufles para mi hija y para mi esposo. Porque ahorita vamos a ver unas movies. Estas sodas de peach le gustan a mi hija. No tienen azúcar ni carbohidratos. Pero pues no son tan buenas. Pero le gustan. Y traemos agua mineral. Ya estamos tratando de no tomar tanta soda. Con esta agua mineral se la echamos a este té. Y está muy buena. Traje un pedazo de carne. Este costó $16.53. De carne de puerco. Carne de res. Galletas. Crema para el café. Unos hicharranas porque es lo que yo puedo comer. Ellos trajeron chiros. Aquí tengo una cartera de huevos. Un queso crema. Bacon. O tocino. Traje estas bolsitas de dulces para empezar a juntar dulces para el Halloween. Porque vamos a dar dulces. Y también traje estos glow sticks para el Halloween también. Para hacer unas bolsitas o para darles a los niños cuando vengan a pedir. Limones. Traje estas sodas. No sé qué me hace las enseñar. Estas sodas. Las queremos calar. Son de limonchelo. No tienen cero calorías. No tienen sweetener. No tienen carbohidratos. Entonces las voy a probar. He probado de otras sabores. De esta marca están buenas. Pero a ver cómo salen esas. Y esto es lo que traje nada más de verdura y fruta. Aparte de la coliflor. Traje esto para hacer una ensalada. Voy a hacer un taco salad. Traje el kale para nuestros licuados verdes. Plátanos, tomates, brócolis y cebollas. Es prácticamente todo lo que traje. Esto por 162 dólares. Salimos. Oigan, ya guardamos el mandado y vamos a cortar los chiles y la calabaza. Miren, tenemos otra calabaza. No más esa queda, amor. Porque voy aquí ya se está llegando el tiempo de que ya está fresco. Vamos a quitar todos estos chiles. Miren cómo hay chiles. Tenemos que quitarlos y venimos. Cada quien trae su caso. Ok. Vamos a empezar. Ponte ahí para que se los caches a tu papá Miranda y yo les grabo. Acabo nomás saco lo... Miren, ya llevo este casito ya de puros chilitos. Miren, les quería enseñar qué bonitos están estos. Bien grandes y bien bonitos. Y estos son de esta planta. También ya tiene rojos. Pero Martín dice que hay que dejar para semillas. Estos son de uno, ¿sí ven? La diferencia. Miren, y aquí están estos otros que son como bolitas rojas. Y hay... Pues hay de diferentes, miren aquí. Cada plantita es diferente. Estos, por ejemplo, ¿sí ven? Estos así como están. Crecen para los laditos y todo. Estos son de árbol. ¿Estos cuáles? Pues sí, pero ni se le ven. Estos son chile de árbol. Sí, sí los ven como son diferentes. Y miren estos. Estos como crecen. Estos crecen para arriba. ¿Esos saben picosos, verdad, Martín? Son de estos mismos que va a cortar el... Estos sí los corta con tijera porque están más duros. Sí, de lo duro que están y son igual que aquellos. Pero estos crecen paraditos. Estos también, mira. Estos, ¿qué son, amor? Estos son de otros. Son puros rojitos y también crecen paraditos. Crecen diferente. Ahora no plantamos jalapeños, ¿veamos? No. Plantamos, ¿eh? Plantamos, ¿eh? Dice Martín que porque se tardan mucho. Miren, este es mi casito. Y este es el casito de Martín. Ya llevan muchos. Pues ya juntamos todos estos chiles, oigan. Martín no nos va a cortar la calabaza. Ya nos la vamos a llevar. Es la última que queda. Dices que ya todavía hay otras tres, ¿vea, amor? Pero están chiquitas, están chiquitas. Esta ya es la que va a cortar. Ay, qué bonita está. ¿Está lista? Pues ya nos metimos. Ya son todos los chiles. Los juntamos en un solo caso. Y después salió un casito lleno. De diferentes. Estos así bien chiquitos. Pero, como dice el dicho, chiquitos pero picosos. Estos están bien picosos, ¿vea, Martín? Estos chiquitillos, todas esas bolillas rojas. También estos chiquitillos, ¿vea, hombre? Están pero bien picosotes. Ahí están ya. Nuestra calabazota. No se ve qué tan grande está, pero sí está grandota. Pues ya acabamos de juntar. Y ya guardamos también el mandado. Porque fuimos al mandado, vean. Hicimos eso. Ya vamos a estar aquí en la casa un rato. Nos vamos a poner a ver películas. Vamos a ver las series de Harry Potter. Las películas, pues. Vamos en la 3. Y vamos a empezar a ver. Y ya a ver ahorita qué más hacemos. Y ahorita son las 2 y media de la tarde. Ahorita les enseñamos a ver qué vamos a hacer de comer o qué comemos. Este es de los ajos que siembra Martín. Y tiene un chorro. Miren que ya les había dicho en el otro video. Que también sembrábamos, sembrábamos. Él sembraba ajos. Mira, enséñanselos el ajito. Ya cuando los pelones. Estos los voy a guardar. Miren. Un tiradero según el plan. Así vamos a ir a acostar y todo. Pero me voy a poner a recoger. Así está la barra ahorita. La cocina. La mesa. El comedor. Ya ven que aquí. Tengo mi oficina ahí abajo. Pero traigo toda la pasionera para acá. Para trabajar. Porque no quiero que más se vaya para abajo. Últimamente le pusimos esta rejita. Para que no pase. Ahorita la quité porque fui para abajo. Pero no queremos que vaya para allá. Porque anda batallando con su cadera. Entonces yo me vengo a trabajar aquí. Como a él le gusta estar conmigo. Tengo un pachoneral aquí. Traje todo. Todavía no acabo de guardar los casos. Miren. Estábamos viendo movies bien a gusto aquí los tres. Es algo que disfrutamos mucho los fines de semana. Nada más aquí viendo Harry Potter. Así es como se ve mi casa ahorita. Pero ya vamos a recoger. A ver si les muestro un poquito de cómo. Cómo va quedando el. La recogida. Miren aquí tengo todas estas bolsas. De lo del mandado. Que ya están solas. Le voy a arreglar primero que nada. Martín el lonche. Esta es la comida que nos quedó en el restaurante que fuimos en la mañana. No la trajimos. Porque pues ya la habíamos pagado. A mí no me gusta desperdiciar nada. Más se la puede echar de lonche. Me ahorra mucho tiempo. Ya se la he hecho de lonche a Martín o a Miranda. Y me sirve mucho. Pero este es el platillo que me quedó a mí. No me lo comí todo porque tenía. Era mucho. Y tenía papas. Y no quería comer yo nada de carbohidratos. Y estos son los pancakes de Miranda. Miren que le dieron un panqueizote. Esta es comida que me dio mi tía. Mi tía me dio arroz. Para Martín. Espagueti verde. Ya lo puedo comer. Entonces, pues se lo comen. Ahí me dio un poquito asado. Pero ya se lo paro. Unos cuantos chiles rellenos. Y aquí. Pero así tengo todo el tiradero. Voy a lavar poquitos trastes también. Y a dar una recogida y les enseño. Los chiles rellenos aquí en este plato. Este calentamos ahorita para la hora de la comida. Me voy a pasar en este tope. Para ya tirar el plato. Mira amor. Ya va a salir aquí más basura. No, pues hay leche en el. Me voy a guardar los chiles. Y ya esta comida pues me sirve para. Para varios días. Para lonches. O así. A veces por eso no. Pues no necesito hacer tanto. Y esta semana. Mirando va a estar de vacaciones. Esta semana que entra. Este. Pues me va a servir mucho. ¿Verdad? Porque. Vamos. Tenemos ya varios planes. Que vamos a hacer. Según nosotros vamos a. Salir a. Hacer varias cosas. Que quiere hacer. Déjenme guardar todo esto. Pues ya que ya le limpie. Ya nada más. Me falta quitar esto. Aquí lo voy a dejar mientras. La calabaza y los chiles. Mientras vemos que vamos a hacer. Pero ya desocupé. Todo esto de aquí. Me está ayudando a. Darle una enjuagadita. Los trastes. Mientras yo recojo eso. Y me voy a poner a darle una aspiradita. Gracias. 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 Gracias por ver el video